Ese es Jefferson, después de muchos tiempos muchachos, ¿sabes? Bienvenidos a Mario Jefferson Eres la madre más buena Ríes también de tristeza Yo no sabía de alegría Eres la madre más linda ¡Amén! ¡Vamos! ¡Para todas las buenas en el cielo, mucho cariño! ¡Chao! ¡Ago Chavito! ¡En la madre de Benicito! ¡Acheo, cheo! ¡Cemiseo! Amigos, después de mucho tiempo, ¿ah? ¡Ago a Cheo! ¡Salud, salud! ¡En la madre de Benicito! ¡Para todas las buenas en el cielo, mucho cariño! ¡Los Salón! ¡Disfíjate, que útenle! ¡Topa, amas! ¡En la madre de Benicito! ¡Ago a Cheo! ¡Para mi abuelta, mi hijo en el cielo! ¡Para mi abuelta, mi hijo en el cielo! ¡Hoy con tu voz ya acabada! 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 Quisiera nacer de nuevo, para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero, y tantas cosas de niño Oigo tu buena padana, y casada por el tiempo Debo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas Con el tiempo que esperan en dos, toda la noche restando ¿Dónde estarás hijo mío? Te va la vida acabando Con el tiempo que esperan en dos, que mi mamá no se muera La lleve siempre conmigo, como un polla de mi pecho Era la madre mamuela, ríe esta piel de tristeza Lloras también de alegría, eres la madre más buena Lloras también de alegría, eres la madre más linda Muchas gracias Aliso Producciones Aliso Producciones Aliso Producciones Fin de mes, nos vamos a rumbo a Buenos Aires, Argentina Recorriendo todo el Perú